A ti que te creíste el cuento Buenas noches amigos, mi nombre es Rocío Silva Santisteban Y este es el programa Lo Justo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Igual he estado tres semanas ausente Pero la verdad que los programas en medio han estado buenos, me han dicho Esta noche tenemos dos temas, tres temas Bastante interconectados porque están vinculados siempre con Defensa de los Derechos Humanos Uno de ellos y es el primero por el que vamos a comenzar Es el tema de los lugares de memoria Hoy día en la mañana precisamente hubo una reunión Convocada por Diego García Zayán Con algunos actores de la sociedad civil Y estuvimos conversando sobre el museo, lugar de la memoria Y fue bastante auspicioso también lo que nos dijo El segundo tema que tenemos para esta noche es el tema De la marcha de la Coordinadora Nacional de Víctimas De las víctimas de la violencia que hubo ayer Partió desde el ojo que llora a las 10 de la mañana Y llegó hasta el Congreso Y bueno, vamos a hablar hoy día con dos personas activistas De esta institución de viudas, de desaparecidos y asesinados Durante la época de la violencia política Y finalmente, bueno, el tema que nos tiene en vilo a todos en estos momentos Que es el peritaje de Conga Y vamos a conversar con Marco Arana sobre sus impresiones Sobre, bueno, el peritaje ya, no sé si está colgado o no en la página web Pero esa fue la promesa del ministro Pulgar Vidal ayer Y bueno, vamos a ver qué es lo que opina Marco Arana Aquí en el set sobre este tema Entonces comenzamos con el reportaje que ha realizado Vera Ríos Del Lugar Museo de la Memoria en Santiago de Chile Lo Justo estuvo en Chile y conoció alguna de las principales iniciativas De espacios de memoria alrededor de la época de la dictadura militar Del gobierno de Augusto Pinochet Esta tuvo lugar entre 1973 y 1990 Luego de recuperar la democracia Este país empezó diversos caminos para conocer la verdad De lo ocurrido durante ese periodo Para aprender de él y no volver a repetir jamás Las violaciones de derechos humanos que se cometieron Visitamos el Museo de la Memoria en Chile El Parque por la Paz Villagrimaldi Y el ex centro de detención Londres 38 Entrevistamos a algunos de los encargados de estos lugares Y llegamos a la conclusión De la importancia que tienen estos lugares Como espacios de reflexión y conocimiento del pasado Pero también de reflexión sobre problemáticas actuales de derechos humanos Este museo tiene una historia no tan larga como institución Porque de hecho fue fundada en enero del año 2010 Hace poco más de dos años Sin embargo, su historia es más larga que eso Porque se remonta al primer informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación El informe Rettig Que es del año 1991 En donde justo con establecer lo que había ocurrido Con las personas desaparecidas o ejecutadas Digamos, en el periodo de la dictadura Recomendó al Presidente de la República en esa época, Patricio Elwin Generar instancias de reparación moral, digamos así, a las víctimas Más las conexiones de la Comisión comenzó en el año 2008 Lo primero que hicimos fue un catastro De lo que existía en los organismos de derechos humanos Como material documental o de objetos Que aludían al periodo de la dictadura En el año 2008 comenzamos a formular una política de colecciones De manera de establecer un marco y una carta de navegación De cómo íbamos a tener los criterios para el acopio de este material Para el tratamiento, para todos los recuerdos Que significaban recibir un material tan importante y tan valioso como este El acervo fundamental de nuestras colecciones son precisamente Los archivos de los organismos de derechos humanos Que dan cuenta de la acción de denuncia, de defensa, de protección de las personas Durante todo el periodo de la dictadura Pero también comenzamos a tener contacto con otro tipo de organizaciones a lo largo de todo el país Organizaciones de familiares, de víctimas, de presos políticos Y otros grupos que existían en distintas regiones del país En los años 60 la compra un señor de origen italiano Y es por eso el nombre Porque como él pensaba que era un lugar muy bello Como una vila, vila italiana Le pone Villa Grimal Porque aquí viene la intelectualidad chilena Y especialmente la gente con ideas más progresistas Una fama por donde se pasea la intelectualidad Una fama desde donde la izquierda intelectual Podría haber desarrollado algunas ideas para el progreso del país Y eso hace que esté en la mira de los militares Y entre eso Manuel Contreras Y la casa es allanada al día siguiente del golpe de Estado Es decir, la casa ya estaba en la mira de lo que iban a ser los organismos represivos de la dictadura militar Y posteriormente se obliga a su dueño a entregarla a los militares A través de una venta que nunca fue una venta real El ejército pasa a ser dueño del lugar Y es así como se instalan aquí Instalan esta brigada de inteligencia metropolitana que se llama Instalan las oficinas en la gran casa Y luego construyen celdas para transformarla en un centro que la que tiene el lugar Muchas personas declaran o entregan testimonios de haber estado aquí Cuando había algún evento y conocían el lugar Antes de que fuera centro de Tortura Esquicina o Rosaleda Con especies que no se traía de todas partes del mundo Su antiguo dueño la cuidaba y la mantenía Cuando fue centro de detención, algo muy paradojal Porque siguió existiendo esta Rosaleda Incluso los represores iban a buscar a que los políticos le preguntaban si sabían podar rosas Y los traían a este lugar para podar las rosas y para que las rosas se mantuvieran Solamente Villa Ignalda En principio era un proyecto de hacer un homenaje a las mujeres que habían desaparecido desde este lugar O que habían sido ejecutadas en este lugar Sin embargo fue un proyecto abierto en el que se invita a participar con un aporte A los socios de la corporación Partido por la Paz Se invita a familiares, se invita amigos Y hubo mucha adhesión al proyecto En este lugar, Londres 38, que era un lugar supuestamente secreto Era un lugar donde los prisioneros no tenían, no eran reconocidos No había reconocimiento por parte de ningún tipo de instrucción o estructura De carácter gubernamental de su detención En este lugar se estima que pasaron cerca de 2.000 personas entre septiembre del año 73 y septiembre, octubre del año 74 Con periodos de mayor o menor cantidad de personas que eran detenidas y mantenidas acá La revelación de Londres 38 partió prácticamente de los días en que se instaló como centro de detención y de exterminio Porque se supo rápidamente, por distintos conductos De ellos, de los propios prisioneros Que eran liberados y contaban que habían sido llevados a algún lugar que tenía estas características Es un proyecto que intenta ser una memoria activa Una memoria para el presente y una memoria ligada a los actuales hechos del acontecer chileno nacional Y por lo tanto, dentro de sus actividades está muy presente el poder, por ejemplo, en primer lugar Rescatar la historia del lugar Es decir, poder desarrollar conocimiento en torno a lo que sucedió acá Y a su contexto y a las personas que estuvieron acá Y eso hacerlo conocer a las nuevas generaciones Pero también está la posibilidad de ser un lugar de reflexión, de intercambio de opiniones Sobre el pasado, pero también sobre el presente y sobre el futuro Aquí se realizan reuniones, debates, conversatorios Y todo tipo de encuentros que apunten a eso Bueno, hemos visto este reportaje sobre los diversos lugares de memoria que hay en Santiago de Chile Villa Grimaldi, el Museo de la Memoria, Londres 38 Que son lugares donde se realizaban interrogatorios Y bueno, otro de los temas que se han visto en este reportaje Es precisamente cómo se construyen estos espacios Como espacios de reflexión, pero también espacios donde pueden ir los deudos Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y regresemos de inmediato De lunes a viernes a las 8 de la noche Conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet Los lunes, un repaso a la semana En Pasando Revista, con José Alejandro Godón Los martes, Internet en la actualidad Código Abierto, con Jorge Bocio y Rolando Conero Los miércoles, Los Chismes del Mundo del Espectáculo y la Parámbula En Entrometida, con Patricia Salinas y Marisa Chino Los jueves, un programa sobre programación Es WebMeek, con Antonio Ovnio y Germán Martínez Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados Conversando con Manuel Escorza Y solo por Mula TV Bueno, precisamente para hablar sobre el tema de reparaciones De víctimas, pero también de memoria Nos encontramos aquí con dos mujeres bien valientes De verdad Adelina García De ANFACEP Que nos conocimos en Ayacucho Adelina ha sido Presidenta de ANFACEP Hace dos años Y en estos momentos Forma parte también del comité directivo Y bueno Adelina Perdió a su esposo Sosimo Tenorio Prado En el año 1983 El primero de diciembre Cuando 25 militares encapuchados Entraron a su casa Y se lo llevaron Entraron por una pared De una quinta Y bueno A partir de ese momento Sosimo Tenorio Está como desaparecido En esos momentos Adelina tenía 20 años Y Sosimo 26 años Y bueno También nos encontramos con Sandra García Viuda de Morales Sandra es Viuda del capitán de la policía nacional Roberto Morales Rojas Él fue asesinado En una emboscada terrorista Realizada por Sendero Luminoso El 4 de febrero del año 1993 En Guarmaca O Ancabamba Piura Y bueno En ese momento Sandra tenía Cuatro hijos Y 31 años Y bueno Buenas noches A Adelina y Sandra Les agradecemos bastante Por haber venido Al programa Y bueno Quiero hacerles Digamos Que me cuenten varias cosas Sobre el tema De la marcha De ayer Pero quería comenzar Con una pregunta Para Digamos Vincular un poco El reportaje Que hemos visto Y quería preguntarle Sobre la experiencia Del museo de Anfacep Que no muchas personas Conocen Y como usted Ha estado en la directiva Sí, están en la directiva Pero ha sido presidenta Quería que me cuente ¿Qué es lo que Más Le impacta A los visitantes Del museo de Anfacep Y cómo surgió Ese museo Bueno Muy buenas noches Este museo de Anfacep Más que nada A los visitantes Lo impactan La Sala de tortura Y donde Que está Un mural Que ha dibujado El Señor Guarizárate Que está Donde Cómo han Hecho Los militares Durante En ese tiempo Y también Los senderos Luminosos Los terroristas También Cómo Lo mataron A la gente Esos dos Y uno Que hay Una ollita Que Ahí está Porque Un joven Que es Que estaba Detenido En 1990 Salió Desde Detención Del cuartel Y una ollita Según que Él dice Que le habían Dado Para que puedan Recibir Su alimentación En esa ollita Esa ollita Servía Este Para Su Comedero De un perro Esa ollita Le ha dado A este joven Para que pueda Recibir su alimento Por eso Esta ollita Trae El joven Y de Este O sea que Él se quedó Con la ollita Digamos Y la ha guardado Todos estos años Sí Todos estos años Ha guardado Y Esta ollita Trae A Anfacet Para que puedan Ver La gente Cómo han sido Tratados Ellos Cuando eran Detenidos En ese Cuartel Los cabitos Y bueno Este Surge También Esta Este museo Cuando nosotros Va a ser Entrega Final de la Comisión De la Verdad El 28 De agosto Nosotros Como organización Hemos hecho Una vigilia Esta tarde Entonces Entre Varias Mujeres Decíamos Este Teníamos Dos Banderolas La banderola Que tenemos Así Ahora 29 Años Decíamos Este Tiempo Ellos Decían La otra Decía Esta banderola Es Muy Viejito Ya No Podemos Llevar A la Vigilia Entonces Yo Le dije No Esta Viejita Tiene Que ir Porque Esta Viejita Hemos Empezado A Luchar Sobre Esta Violación A Los Derechos Humanos Entonces Durante Tanto Tiempo Que Nos A Compañado Este Banderola Tenemos Que Llegar A Un Museo Pero No Sé Dónde Pero Ahí Vamos A Guardar Las Mujeres Quechua hablantes Casi Casi Muchos Que No Saben Leer Ni Escribir No Ellas Son En Esa Organización Son Las Mamás Que Están Luchando Están Exigiendo La Verdad Justicia Repar Repar Entonces Eso Eso Lo Que Nos Habíamos En Esa Discusión Pasando Dos Tres Días Empezamos A Verlo Cómo Podemos Guardar Las Cosas Que Teníamos Por Ejemplo Una Olla Que Teníamos También En 1985 Cuando Las Personas Escapaban De La Violencia Del Campo Hacia La Ciudad Había Bastantes Niños Huérfanos Y No Tenían Donde Comer Y Esta Organización Amfacet Ha Acogido Estes Niños También Y Había Un Comedor De Adolfo Pérez Esquivel ¿Por Que Llamábamos Adolfo Pérez Esquivel El Primer Nobel De La Paz Si Entonces Por Es Hasta Esas Ollitas O Todas Nuestras Cosas Para Guardar Para Una Historia Entonces Por Esa Razón La Banderola El Cruz Que Teníamos Es Lo Que Nos Ha Llevado ¿Cómo Le Llaman Ustedes A La Banderola Porque Tiene Su Chapa ¿No? Si La Banderola Guerrera La Guerrera La Guerrera Si Entonces Se Ha Iniciado Esto Empezamos A Pensar Con El Este Con El Abogado Que Nos Ha Acompañado Aquel Tiempo El Señor Emilio Lainez Entonces Con Ellos Hemos Pensado Hacer Un ¿Cuántos Años Tiene FASER Ya Tiene 29 Años Se Próximo Año Cumple En 30 Y Ustedes Y Ahora Vamos A Pasar Al En Estos 29 Años ¿Cuántas Mamás Han Recibió Reparación Bueno En Estos Tiempo Solamente Han Recibido Cuatro Cuatro Personas Hasta Ahorita ¿Cuántas Cuántas Personas Son Miembros De AFASER Bueno Ahora Actual Están 210 Mujeres A Este Más Que Asisten A La Organización ¿Cuántas Mamás Han Muerto? Ya Tenemos Ya Las Mamás Que Han Muerto Más De 30 Mamás 30 Mamás Que Han Y Nunca Recibieron Reparación Nunca No Recibieron Y Juicios Para Buscar A Los Desaparecidos Hubo Investigación Fiscal No Todavía Hasta Ahora No Hay Todos En Proceso Bueno Sobre Ese Punto También Quería Saludar A Sandra García Gracias Por Venir Y Quería Preguntarte También O sea Es Digamos Siempre Se Dice Que Desde Digamos La Perspectiva De Derechos Humanos No Se Concibe O No Se Asume Los Derechos Humanos De Los Policías Pero Precisamente Eso Es Uno De Los Temas Digamos Que a mí me parece Bastante olvidado Por El Estado Peruano Y Lo que quería Preguntarte También Era Cuáles son Digamos Las No No sé Si han Recibido Ya Reparación Cómo Están Organizadas Porque Tú formas Parte De la Asociación Eres Dirigente Presidenta De la Asociación De Viudas Madres Y Sobrevivientes Miembros De las Fuerzas Armadas Y de La Policía Nacional Entonces Quería Preguntarte Cómo Se Han Organizado Y Si En tu Organización Cómo Es Que se Está Viendo Este Tema De Las Reparaciones Y De Los Juicios A Los Terroristas Si es Que Están Encarcelados O No Bueno Buenas Noches Gracias Por la Invitación Siempre Hemos Dicho Que Nuestro Segmento De Policías Y Militares Nunca Los Derechos Humanos Se Acercaron A Nosotros Nosotros Estamos Perteneciendo A La Red De Para Que No Se Repita Desde La Gestión De La Rosa Villarán Que Nos Contactó Pero Durante La Comisión De La Verdad Nadie Se Preocupó Por Nosotros Buscaron El Testimonio De Las Personas Civiles Y De Nosotros No Y Si hubieron Algunos Testimonios No Fueron Difundidos Las Audiencias Públicas Nunca Se Llevaron A Cabo Audiencias Públicas Del Sector De Nosotros A pesar Que Los Terroristas De Sendero Luminoso El MRTA También Hacían Acciones De Violencia Contra Los Policías Los Torturaban Les Sacaban Los Ojos Les Cortaban La Lengua Les Cortaban Los Dedos Los Quemaban Con Pucho De Cigarro Los Colgaban En Árboles Lo Que Está Sucediendo Ahora Lo Que Está Diciendo El Terrorista Eso Hacían Sino Que En La institución No Se Difundía Nada Más Dicen Lo Mataron Y Pero No Dicen Y Una Consulta O sea Y Ustedes Digamos Están Respaldados Por La Policía Tú Recibes Una Pensión De Viudés Y Además De Eso El Estado Peruano Les Permite Por Ejemplo Porque Bueno Imagino Que También Hay Muchas Vivas De Suboficiales Que Tienen También Cargas Económicas Porque Es Difícil El Estado Reconoce Digamos Que Los Hijos Por Ejemplo De Un Suboficial Que Te Digo De 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 Huánuco Que Haya Sido Asesinado Este Puede Tener Digamos Acceso A Una Beca De Educación En Fin Bueno Si Hay La Institución Fuerza Armada Y Policía Tiene Unas Leyes Especiales Donde Hay Becas Para Los Hijos Fallecidos En Acto De Servicio En Ocasión Y Consecuencia En La Muerte De Nosotros De Nuestros Seres Queridos Por Terrorismo Narcotráfico Se Llama En Acción De Armas Con Mayor Razón En Acción De Armas O sea No Estamos Abandonados Por El Estado En El Sentido De Que Si Hay Becas En Algunas Universidades También Becas Para Los Hijos El Problema Es Bueno Nosotros Recibimos Una Pensión Porque Murieron Trabajando Entonces Tenemos Derecho A Una Pensión Porque Ellos Eran Empleados Del Estado Entonces Tenemos Derecho A Percibir Una Pensión Claro El Sueldo Del Personazo Alterno Es Lamentablemente Muy Bajo Hace Más De Treinta Años Que No Tenemos Aumento Entonces Es Bajo Muy Bajo La Gente Vive Las Viudas Viven Muy Mal Porque Solamente Perciben Esa Pensión Y No Está El Esposo Vivo Para Trabajar El Dos Por Uno O Los Bancos Las Cosas Que Hacen Entonces La La Situación Económica Sobre Todo El Personazo Alterno Es Bien Deprimente No No Tenemos Atención En El Hospital Es decir Nosotros Tenemos Los Beneficios Como Cualquier Fallecido Por Época De Terrorismo No Te Da Ningún Beneficio Adicional Nada Es Más No Hemos Sido Reparados Por Por El Estado Por La Institución Ni Por Nadie Por Eso Tenemos La Esperanza De De Recibir Nuestra Reparación Digna A Través De La Reparación Que Se Va A Todos No Estamos Incluidos En La Ley Del PIR Policías Militares También ¿A qué le llamas una reparación digna? Porque en esos momentos hay un decreto supremo, el 051 Ese decreto supremo que fue dado por la semana, en la época de Alan García Antes, creo que fue como dos meses antes de terminar el mandato, no un mes Este decreto supremo lo que hace es dar una cantidad, que son hasta 10 mil soles ¿Esta cifra les parece a ustedes digna o no? No, no es digna ni reparadora, al contrario, es humillante, esto no repara, lesiona, porque la vida de nuestro ser querido no vale 10 mil soles Si bien es cierto que ningún dinero va a poder recuperar la vida, ni resarcir el dolor, ni la pena, ni el vacío Pero por lo menos, si se va a reparar, debe de ser algo digno Con ABI, con ABIFAIP, propuso como meta que sea el total de 120 mil soles la reparación Y conciliamos y el Estado, a través de la SEMAN, propuso 10 unidades impositivas Ellos propusieron que iban a modificar en 10 unidades impositivas tributarias Y hasta ahora no tenemos la modificatoria, a pesar de que existe un acta, ¿no? Y eso es lo que les quería preguntar Bueno, precisamente para la modificatoria de ese decreto supremo Con estas cifras indignas, realmente, humillantes, como ustedes han dicho Porque verdaderamente hasta 10 mil es algo que es terrible Porque esos hasta 10 mil se reparten en la viuda, los hijos O sea, diferentes, digamos, legatarios de estas personas que han desaparecido, fallecido Entonces, eso al final se puede convertir en 500 soles, ¿no? ¿No es cierto? O sea, depende de la cantidad de personas, en fin Entonces, ustedes ayer han hecho una marcha Y ha sido una marcha de sacrificio Porque esta marcha de sacrificio De varias personas que están viniendo desde lejos, ¿no? Y bueno, precisamente sobre esa marcha de sacrificio Nosotros tenemos un video que lo vamos a pasar en este momento Y vamos a seguir conversando con Sandra y Adelina Ambas García Así que ahí hay unidad también Bueno, a ver, acá van a pasar el video Ayer, martes 17 de abril Cientos de personas salieron a las calles rumbo al Congreso de la República A protestar, dada la falta de acción del Estado Por modificar o derogar el Decreto Supremo 051 Promulgado en el último mes de gestión del expresidente Alan García Este decreto es recibido por las víctimas como un atropello a la democracia La igualdad y muestra la incapacidad del Estado Por reparar a las víctimas del periodo de violencia política de 1980 al 2000 Para mí es una indignación la reparación individual económica de 10.000 soles, señor Yo no estoy de acuerdo, señor Porque en esa época la gente del campo tenía oficios, señores Pero ese 10.000 soles Por favor, de una vez, hoy día que nos modifica Reglamento del 051 Eso no queremos las víctimas de 15 regiones, señor Por esa misma razón estamos aquí No es justo a nosotros que nos están engañando Una indemnización de 10.000, 5.000 soles, ¿no? Porque debe ser todo por iguales En realidad ahorita en el pueblo, a los viudos están indemnizando algunos 5.000, 10.000 Es como disimular para callar 10.000 soles no cuesta una vida, señor Lo que estamos pidiendo es que sea las 10.000 TES La modificadora 051 Incluyendo a las víctimas desplazadas también Que son de la violencia política Porque ellos también tienen derecho a una reparación justa También nosotros pedimos que una vez que haya Esa es la reparación e integrar Nosotros pedimos que haya en salud, en educación Especialmente atendidos para las víctimas Eso es lo que ahora pedimos También pedimos en Ayacucho Que declare un santuario de la memoria Y regar el hogar de la hallada En el cuartel de Los Cabitos ¿Ustedes son desplazados? Sí, sí ¿Viven acá en Lima? No, 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 vivimos en Pichanales Ah, ¿y antes de dónde? Yo vivía en Cubiriana Centro Cubiriana A mi hermano lo mataron Agarraron último a las 4 de la mañana Desde la fecha no se sabe No nos da la respuesta Estamos varios años ya Yo tengo todo el padrón de mi asociación Recién hemos formado el 1 de abril Para la marcha llegaron numerosas delegaciones De víctimas de la violencia política De todas las regiones del país Así como también de organizaciones de afectados Y desplazados que reciben en Lima El principal pedido de los protestantes Es que se cambie el monto De las reparaciones económicas individuales De 10.000 soles a 10 UIT Aproximadamente 35.000 soles Monto que consideran digno La coordinadora respalda el pedido de las víctimas Y exhorta al Estado A la modificación inmediata de este decreto Así como a otorgar una reparación integral A las víctimas Y crear un plan nacional de búsqueda de desaparecidos Bueno, bueno Entonces Regreso sobre este punto Y quería preguntarles Ustedes ayer después de la marcha Han tenido algunas entrevistas Con algunas personas del gobierno Y uno de ellos ha sido con Daniela Bugatas Y bueno, no sé Quería preguntarles ¿Qué es lo que ha dicho él? No sé si tú has estado... Sí, yo estuve ahí Y se ha comprometido A presentar un proyecto de ley Que sé que lo presenta mañana Al pleno Donde solamente se va a modificar Se va a anular el decreto supremo 051 Pero modificando dos extremos Que es el tema de la edad Porque para percibir La reparación económica El decreto además Es injusto Porque dice que la viuda Tiene que tener 65 años de edad Los padres 80 Y de los hijos no se dice nada Entonces ahora Hemos quedado En que se va a pagar De acuerdo al año Que ha sucedido el evento O sea, del 80 Hacia adelante ¿Verdad? Sin edades Sin nada Y también Se va a abrir el registro Por dos años Un año Que es este 2012 Que va a ser Full difusión Por todos los medios Y el 2013 En diciembre Se cerraría, ¿no? Pero lo lamentable Es que no están tocando Aún El tema De la modificatoria De las 10 UIT O sea, estamos quedando En nada Porque nosotros Lo que queremos Lo que hemos hecho La marcha Viniendo Nuestros amigos Y amigas De lugares tan lejanos Recorriendo kilómetros ¿No? Sin tener familia En Lima Es algo deprimente Están En unos locales Que les han prestado Pero no tienen Las facilidades De... No, sí Han venido Han venido Muchas personas ¿No? Han venido ¿Cuántas más o menos Calculan ustedes Que se han desplazado Hasta Lima? ¿1.500? Sí, 1.500 1.500 por lo menos Claro Y esas personas O sea, hay que buscar Toda una infraestructura Para que se queden En un lugar Bueno, sí Yo justamente Hoy día estuve Con dos Con el gobernador De Putis Que también Bueno, también Han venido de lejos Y con dos personas Que habían sido Torturadas también ¿No? Y que están Muy golpeados ¿No? Bueno Lo que yo quería Preguntarles Es justo ayer Cuando ustedes Estaban Conversando con Daniela Bugataz Creo que En algún momento Antes o en algún Momento después Fue el homenaje A los comandos Chevin de Guantar ¿No? Que fue bastante Interesante Pero Digamos Se sabe que Se ha entregado Una reparación Que está bien ¿No? O sea, para la familia Del doctor Yusti Que murió Fue uno de los Secuestrados El único Que murió Durante ese Operativo Y Ellos han recibido 30.000 dólares ¿No? Entonces Yo quería Preguntarles ¿Qué es lo que Ustedes opinan Sobre Esto en general ¿No? Adelina ¿Está bien? Sí, Adelina Sí, bueno Nosotros Bueno No sé Porque Nosotros Hay veces Pensamos Que porque Somos Del campo O campesinos Puede discriminar De esa forma El gobierno Porque Somos Personas Igual ¿No? No puede ser así ¿Por qué? ¿Por qué Esta reparación Económica Le va a dar 10.000 soles Otras personas Le va a dar Claro Aplaudimos O le felicitamos ¿No? Las personas Que han sufrido Ese tiempo Tiene derecho Para que reciban Su reparación ¿No? Pero Sería Sería Para todos Iguales No Discriminar Una parte Una cantidad Otra parte Una cantidad ¿No? Entonces En esa parte Nosotros Estamos Tan indignados Porque Como Organizaciones Mayormente En ese tiempo Han perdido La vida Igual Los militares Los policías Y Tanto Los campesinos ¿No? Los civiles Porque Más que nada Ellos En cantidad Han muerto ¿No? No puede ser Pues Para otra persona Para una parte Más cantidad Y otra parte Menos Esa es una discriminación Discriminación Yo pienso ¿No? Eso ¿Y qué opinas Tú, Sandra Precisamente De ayer De digamos Esta situación ¿No? Porque hubo Algunos comentarios Que yo escuché En la televisión Diciendo que Que A veces Digamos Se hacen ciertos homenajes Pero se maltrata También a otras personas ¿No? Claro O sea Se están preocupando De una persona Cuando hemos sido 40 mil 50 mil Víctimas De la violencia Y se preocupan De reparar a uno ¿No? Si se repara Se tiene que reparar A todos No puede Como dice la señora Adelina Haber discriminación Yo pienso Que este decreto 051 Esos 10 mil Soles Debe ser dado Como un dado A cuenta Y con la esperanza De que debemos De recibir más También sabemos Que hay una propuesta De Luciana León De otorgarles Una recompensa Por única vez A los comandos De Chavín De Chavín De Guantar De 100 mil Soles Perfecto Está bien Su intención Pero están vivos Y nuestros familiares Ella nunca Lo ha encontrado Ni lo va a volver A ver Mis hijos Se han quedado Sin padre Yo me he quedado Sin mi esposo Mi suegro Sin su hijo Mayor Entonces no es justo Que a una persona Que lo matan De esa forma Nadie se interese Por el tema De nosotros De lo que ocurrió ¿No? O sea ¿Por qué se preocupan De ciertos Tipos de muerte? Está bien La operación De Chavín De Guantar Está reconocida A nivel mundial Que ha sido Una operación Excelente Con dos Tres bajas ¿No? Que son Los dos militares Y el doctor Yusti Pero de todas maneras Aparte de los señores Del MRTA Que también murieron ¿No? En el rescate Pero Que se repare a ellos Pero que de igual manera Se nos repare a nosotros O sea No tenemos nada que hacer En que no se repare ¿No? Pero se repare De igual forma Bueno Y para terminar Quería hacerle Una pregunta A Adelina Que me estaba comentando Antes de cámara Que tenías Algunos problemas De salud Y quería preguntarte Si tú recibes Digamos Del estado Un seguro Como el Porque estaban diciendo ¿No? Que uno Uno de los temas De la reparación Sería Darle prioridad Al programa A las personas A ser reparadas A las víctimas En el programa Juntos En el programa Prensión 65 Y bueno En el sistema Único De seguridad social No sé si resuelve De salud Sí En el sistema Único de salud Perdón Sí Integral En este No Mayormente Los víctimas No recibimos En salud Por ejemplo Por ejemplo Cuando a nosotros Nos dicen ¿A qué centro de salud Pertenecemos? En un distrito Pertenecemos A un centro de salud Una aposta Entonces Ahí cuando nosotros Esto Vamos a hacernos curar Y entonces nos dicen Tú no estás muy grave No podemos darte Si tú no estás tan grave Para hospital regional Peor todavía para Lima Porque tú no estás grave Estás bien ¿No? Entonces Como una persona De repente Estamos con algún mal Pero tiene que tratar O este Entonces Al final Ya cuando estamos muertos O ya estamos desahuciando Ya vamos Podemos Nos puede dar ese Ese apoyo ¿No? Entonces Eso totalmente También En eso Somos maltratados ¿No? Porque más que apoyo En justicia ¿No? Sí Sí Eso es No hay Ese apoyo En salud Agradecemos mucho A la señora Sandra Y la señora Adelina Por estar aquí con nosotros Y de verdad Mi admiración Por haber sacado adelante A sus hijos Que es Es muy difícil Porque ustedes Están bastante jóvenes ¿No? Tenía La señora Sandra La señora Sandra Tenía 31 años Y la señora Adelina 20 años Cuando se han quedado Viudas Y es un golpe Devastador Terrible Y bueno Mi admiración Y esperamos Bueno Desde la coordinadora Todo nuestro apoyo Por supuesto Para el tema De la modificación Del 051 Entonces nos vamos Con un corte Y regresamos Con Marco Arana De lunes a viernes A las 10 de la noche Conéctate a la mula.p Para la mejor programación De la televisión en internet Los lunes Un programa con igualdad de género En barra de mujeres Con coca y años Y quien y dador Los martes La lucha por la diversidad sexual Conducta impropia Con guío infante Los miércoles Los derechos humanos En el tapete Lo justo Con Rocío Silva Los jueves Conflictos regionales Bajo la lupa En el arriero Con Javier Torres Los viernes Nuestro programa deportivo Competencia Con Diego Sarro Y solo por Mula TV Este y todos los lunes Conéctate a la mula.p Para la mejor programación De la televisión en internet A las 7 Una mirada al arte A través de Ventana Cultural Con Gonzalo Tello A las 8 Un repaso a la semana En Pasando Revista Con José Alejandro Godoy A las 9 Pague con Sencillo Economía para Mulas Con David Rivera Y a las 10 Un programa con igualdad de género En barra de mujeres Con Coca Yáñez Y Jenny Dador Y solo por Mula TV Este y todos los martes Conéctate a la mula.p Para la mejor programación De la televisión en internet A las 7 El mundo de las tablas Sala llena Con Eduardo Adrián A las 8 Internet en la actualidad En código abierto Con Jorge Bocio Y Rolando Toledo A las 9 Con Cintura y Sociedad En Cuéntame Otra Con Fernando Viva Y a las 10 La lucha por la diversidad sexual Conducta impropia Con Gio Infante Y solo por Mula TV Este y todos los jueves Conéctate a la mula.p Para la mejor programación De la televisión en internet A las 7 El movimiento musical underground En el vicio Con Oscar Soto A las 8 Un programa de programación Es Web Inc Con Antonio Ovnio Y Germán Martínez A las 9 Una mirada alucinante De la realidad Después de todo Con Pedro Salinas Y a las 10 Conflictos regionales Bajo la lupa En el arriero Con Javier Torres Y solo por Mula TV Este y todos los viernes Conéctate a la mula.p Para la mejor programación De la televisión en internet A las 7 Lo mejor de la salsa Enoye lo que te conviene Con Eduardo Lidia A las 8 Amenas conversaciones Con los más variados invitados Conversando Con Manuel Escorza A las 9 Un repaso a la semana En Pasando Revista Con José Alejandro Godoy Y a las 10 Nuestro programa deportivo Competencia Con Diego Sartre Y solo por Mula TV De lunes a viernes A las 7 De la noche Conéctate a la mula.p Para la mejor programación De la televisión en internet Los lunes Una mirada al arte A través de Ventana Cultural Con Gonzalo Tello Los martes El mundo de las tablas En sala llena Con Eduardo Grensen Los miércoles El mundo culinario En Provocarte Con Teresina Muñoz Nájar Rosario Elías Y Marielena Cornejo Los jueves El movimiento musical Underground En el vicio Con Oscar Soto Los viernes Lo mejor de la salsa En Oye lo que te conviene Con Eduardo Lidia Y solo por Mula TV Bueno regresamos entonces Con el tema Que nos tiene a todos En tensión Que es el El informe Los tres peritos internacionales Sobre el EIDA de Conga Y estamos con Marco Arana De Grufíes Acá Bueno buenas noches Marco Hace estar un tour Por todos los Todos los medios de comunicación Y lo que quería preguntarte Ahorita era Si habías ya tenido La oportunidad de leer El informe Y si ya lo colgaron Porque esa fue Una de las promesas De el ministro Manuel Pulgar Vidal Y no sé si Se cumplió O no se cumplió Bueno yo hoy día Había escrito Sobre varias hipótesis De por qué era tan difícil Acceder al informe Desde aquellas Que les podía haber Hackeado anónimos Hasta aquellas De que Estaban esperando La renuncia a Valdés Pero en realidad Lo que había ocurrido Es que Ha faltado Un mecanismo adecuado De información Y de transparencia Para Incluso yo creo Colocar el informe A lo mejor 24 horas Antes de que Se presentara Públicamente O en todo caso Entregarle En primer lugar A las autoridades Y los líderes De Cajamarca Que eran los más Directamente Preocupados Por el tema Pero hasta el día De hoy Hoy día Lo colgaron Pasado mediodía En la página web De la PCM Y también En la Mula Había un Link Y lo que ocurría Es que Por lo menos El ordenador Decía 6 horas 7 horas Para descargar Entonces No he podido En realidad Descargar El archivo Me han dado Allí Otro Posible Link En el que Se podría descargar Pero ya estaba Viniendo Al programa Cuando no Podía descargar Uno Uno de los asuntos Del proceso De la presentación De este Peritaje Internacional Es Que ha sido Confuso Bueno Augusto Álvarez Rodríguez Utiliza ahora La palabra Chambón Varias veces Y No sé Quería preguntarte ¿Qué opinas Sobre el proceso? Porque Ha sido Largo Y ¿Cuál ha sido ¿Cuál crees tú Que es el motivo Por el cual Digamos El proceso Ha sido tan atropellado? Yo creo En primer lugar Porque Se optó Por conseguir Un tipo De peritaje Que estuviera Supeditada A la decisión Política Que el gobierno Ha tenido De hacer que Conga vaya Sí o sí ¿No? A tal punto Que por ejemplo Recordemos Que en el mes De la primera Semana de agosto Las organizaciones Sociales Dirigen un oficio Al Ministerio Del Ambiente Cuando era Ricardo Y es el ministro Y le piden Que se haga Una revisión Del estudio De impacto ambiental Que era Un procedimiento Técnico Administrativo Posible La respuesta Del gobierno Fue que no Se podía Revisar El EIA El de la empresa No se podía Revisar El EIA Vino luego Todo el conflicto Y en enero Cuando ya Valdés Había pasado A ser Del ministro Interior Al primer Ministro Señala Que se va A hacer El peritaje En 30 días Por peritos Internacionales Hay unas discusiones Y unos intercambios En torno a que Lo que se necesitaba hacer Era una evaluación Ambiental estratégica De toda la zona Para proteger las aguas El gobierno No atiende Ese pedido No había diálogo Entonces Y lo que optan Es por hacer Un peritaje De manera unilateral Los términos De referencia Nunca fueron discutidos Con la Comisión Técnica Multicentorial De Cajamarca Se dijo Luego Que iba a ser 30 días El peritaje No sabemos Cómo eligieron A los peritos Eso fue un proceso Completamente cerrado Y al final Fueron 30 40 días Bueno Pero el tema De los peritos También fue Digamos Porque No se presentaron Tantos peritos O sea Digamos No era tan atractivo El peritaje Para peritos Internacionales Con prestigio Pero el problema Era Si tú traes Peritos Internacionales Y les dices Quiero un instrumento Técnico Científico Independiente Sobre una decisión Política Que he tomado Para que El proyecto Vaya Bueno De hecho El contrato Fue así El contrato No permite Que los peritos Digan algo distinto Que lo que Para lo cual Los contratan Y les van a pagar ¿No? O sea El tema Es ayudar Sobre las declaraciones Que han dado Los peritos Porque De alguna u otra manera Han planteado ciertos matices En todo caso Bueno Si el contrato Estaba planteado De una manera Se podría leer Entre líneas Que No sé ¿Qué se podría leer Entre líneas? Bueno Me parece que la lectura Más adecuada Es la que ha hecho El propio Ministro del Ambiente Pulgar Vidal Cuando dice Que los peritos Señalan De que se pueden Hacer mejoras Sustantivas A leía Con lo cual Uno deduce Que Leía Tenía Deficiencias Sustantivas Claro Obviamente Ahora Ese tema Había sido Señalado Por Las organizaciones De Cajamar Que el gobierno Regional Nosotros habíamos Señalado Que incluso El proceso De aprobación De ley Podía haber sido Doloso En la medida En que El director General De asuntos Ambientales Que tenía Que aprobar De ley Era el Ex empleado De Yanacocha Claro Él señaló Que se abstuvo Para esa aprobación Pero dejó Que una asesora Del ministro Firmara La aprobación Y luego Robert Morán Había encontrado Que faltaba Información Hidrogeológica Que la información Estaba dispersa Que era contradictoria Que el manejo De la información De ley Había sido Para minimizar Los impactos Bueno De hecho De lo que ha Trascendido En las explicaciones Y las interpretaciones Que se ha hecho Del peritaje Se nota Que todavía La tendencia Es minimizar Los impactos Cuando nos dicen Por ejemplo Que la laguna Funciona mal Y hoy día En un programa De televisión Escuchaba Alex Alcalde Cajamarca Emilio Arno A decir Que las aguas No nacen Del suelo Sino del cielo Y ha sido Aplaudido Por el entrevistador Uno dice Bueno Hay aguas Que efectivamente Nacen del cielo Y hay aguas Que se han formado Por miles De millones De años En su suelo Y que justamente Todos los estudios Técnicos Científicos Muestran Que las aguas Subterráneas Tienen que ser Declaradas Recursos naturales No renovables Pero hoy día Teníamos a un Entrevistador Relativamente Prestigioso De la televisión Limeña Entrevistando A este exalcalde Y uno dice ¿De dónde sacan Esos comentarios? De que Por lo que se ha Trascendido No hemos leído El contenido Del peritaje Que se estaría Minimizando El rol Que las lagunas Y las aguas Subterráneas Juegan en el Aprovisionamiento De las aguas De la cuenca Media y Baja Y que por tanto De lo que se trata Es que lagunas Que funcionan mal Deben ser destruidas Para ser convertidas En reservo Y una consulta Ahora que lo has mencionado Entonces Emilio Orna También está con Congabá Digamos Bueno En Cajamarca O hay mantis O sea Eso es lo que te quería Preguntar O sea ¿Cuál es la posición Digamos De las exautoridades De los apristas De O sea Bueno El partido de aprista De Cajamarca Ha dado Un documento ¿No? Bueno Durante la crisis Del Quilis El año 2004 Logramos que hasta El PPC Firmara una carta De respaldo A la lucha De Cajamarca ¿No? Bueno Ahora Acción Popular Está respaldando El Congabá Acción Popular Tiene una actitud Esto Transparente Una actitud Además Claramente identificada Con los intereses Del desarrollo Sostenible De Cajamarca Y de las comunidades Afectadas ¿No? Grupos de la izquierda Igual Tierra y Libertad Igual ¿No? Sin embargo Un sector De la dirigencia Prista Provincial De Cajamarca No es la prista Popular De base ¿No? Que está En las luchas Y esto Del cual Emilio Orna No forma parte Pero es un personaje Relevante Ha sido alcalde De Cajamarca Hay una curiosa Coincidencia Entre Fujimoristas No nos olvidemos No nos olvidemos que Cecilia Chacón Recibió financiamiento De reflexión democrática A la ONG De Roque Benavidas Para su campaña Con Lucho Guerrero Que antes fue El que declaró La primera Municipalidad Ecológica Del Perú ¿No? Y que ahora Ha pasado a ser Un defensor A ultránse De la minería Con Emilio Orna Entonces uno tiene Enemigos Normalmente desencontrados ¿No? Ahora puestos De acuerdo Para defender El proyecto Conga De espaldas A esta mayoría Del movimiento social Y recordemos Que hasta el diario Gestión Ha constatado De que La mayoría De la población Se ha hecho Al proyecto Según encuestas Que han hecho Las empresas Mineras Bueno Eso si se percibe ¿No? Pero Algo que te quería Preguntar era Ayer me sorprendió Bastante la reacción De Gregorio Santos Sobre el tema Del peritaje Porque él lo que dijo Es que había sido Una victoria Y entonces Bueno yo no sé Cómo interpretarlo Cómo interpretas tú El que Gregorio Santos Haya dicho Que la acción De este peritaje Como se fue Digamos presentado El día de ayer Era una victoria Para las luchas Del Conga Nova Yo creo que La preocupación Habría que preguntárselo A él En realidad Pero la preocupación Claro Es una interpretación Yo creo Que la preocupación De él es Cómo abrimos Un espacio Para encontrar Una salida Dialogada En Cajamarca Cuando tienes Militarización Persecución judicial Una avalancha De ataque De ciertos medios De comunicación Y un problema De por medio Que moviliza A miles de gente En contra del proyecto Entonces Entiendo que Debió haber leído Primero el informe Para hacer una declaración De ese tipo Pero entiendo Que políticamente Le interesaba decir Bueno Busquemos un camino ¿No? Sin embargo He sido informado Que el presidente regional No conocía De esta Concertación Que había Entre las declaraciones Del ejecutivo En torno al peritaje Y coincidentemente Había A esa misma hora A 1 y 40 A la tarde Se hacía De conocimiento público Que el tribunal Constitucional Había declarado Inconstitucional La ordenanza 036 Y por eso En el mensaje Y en las declaraciones De Gregorio Santos A las 6 O casi 7 De la noche Después del mitin Contrastaban bastante Con las declaraciones Más optimistas De mediodía ¿No? Él estaba diciendo Bueno Vamos a defender Las lagunas ¿No? Con peritaje Sin peritaje En todo caso Veremos Qué elementos Del peritaje Que sirven Para la defensa De las aguas Pero tenía Una postura Mucho más crítica De la que había Tenido a mediodía Bueno Has mencionado El tema De la ordenanza ¿No? Y lo que quería Preguntarte Era Pero no estaba Más o menos Digamos Cantado Que la ordenanza Iba a ser declarada Inconstitucional Porque Digamos Es un poco Problemático ¿No? O sea Que una ordenanza De gobierno regional Pueda Digamos Plantear Lo que planteó Y además Bueno Yo entiendo Que se propuso Desde un contexto Determinado ¿No? Pero Lo que quería Digamos Preguntarte Era Diga ¿Se propuso A esto Con una cierta Esperanza Verdadera De que La ordenanza Pueda ser Una norma O Como parte De una estrategia Mucho más amplia? Yo creo Que hubieron Una mezcla De ambos Argumentos En principio Esperábamos Que el tribunal Constitucional Pudiera Sentar Jurisprudencia Sobre la ausencia En el Perú De una ley Orgánica Sobre ordenamiento Territorial Porque en este momento Tenemos un vacío Jurídico De un lado Constitucionalmente El acceso A los recursos Naturales De su suelo Son parte De las decisiones Del gobierno Nacional Pero de otro lado Los procesos De planificación Y zonificación Territorial Pertenecen A los municipios Y a los gobiernos Regionales Entonces hay Digamos Competencias Que estarían En disputa Entonces el tema Es cómo las Armonizábamos Nosotros esperábamos Y en ese sentido Vendrá un estudio Seguramente acucioso De la sentencia Del tribunal Constitucional Que se sentara Jurisprudencia Para encontrar Un camino De armonización Entre las preocupaciones Y el derecho De los gobiernos Locales y regionales A zonificar Y planificar El territorio Con esta norma Constitucional Todo indica Que eso Se lo han llevado De encuentro Porque además Recordemos Que el tribunal Constitucional Había hablado De un plazo De 60 días Para ver el tema Se estaba preparando Una acción De Amicos Curie Para ayudar En el tema Y todo Se ha caído abajo Porque se han acelerado Para hacerlo concidir Claro Pero en verdad Se ha sido Como un movimiento Bien tosco Porque Realmente El mismo día Que se está haciendo La presentación Que se ha postergado No sé cuántas veces Del peritaje internacional Se dé La inconstitucionalidad De la ordenanza 096 Es tosco Yo creo que es tosco Torpe E inconveniente Para el tema Del conflicto Recordemos Que en este momento Si algo Hay que aprender Y recuperar Y reivindicar Es el tema De la credibilidad En las instituciones Pero si uno Tiene Coincidencia Entre comillas De la sentencia Del tribunal Constitucional Con el anuncio Del peritaje Que además Se vino postergando Varios días Al parecer Para hacerlo coincidir Con la sentencia Del tribunal Y tiene Militarización Y encima Tiene persecución Judicial Entonces uno dice Bueno Son todas coincidencias Son solamente Actitudes toscas O son un manejo Torpe y burdo Del poder Que tiene La sociedad Minería La empresa Minera Y Anacocha Y el gobierno Que quieren imponer Un proyecto Bueno A propósito Del poder De la sociedad Peruana Minería Y Anacocha Y etc Y ya que tú Has estado Ayer y hoy día En una especie De tour Por los medios De comunicación Planteando Por supuesto Tu posición Y la posición Que representa También A la posición De muchos Cajamarquinos ¿Cómo ves A los medios En este tema? O sea Ahora que has estado Digamos En varias entrevistas ¿Cómo los ves posicionados? ¿Cómo los percibes? O sea ¿Con quién te han puesto? ¿Con quién? No sé En general Bueno Hay una preocupación En principio Todos los medios Para bien o para mal Están informando Del tema de Conga A veces En algunos casos Bajando el volumen En algunos temas Como el de la Marcha Nacional Del Agua Que lo hicieron desaparecer Prácticamente De la parte de medios En otros casos Dando un protagonismo Extraordinario A todos los defensores De Conga Uno piensa En algunos cadáveres Políticos regionales Que de pronto Han resultado Esto Los voceros Los expertos En el tema Conga Y de otro lado Uno encuentra Un conjunto De analistas Que son normalmente Consultores mineros Profesores universitarios Todos se han vuelto Especialistas En Conga Han revivir Han traído A los zombies De la política regional Como Emilio Orna Y otros Las primeras planas Del comercio De Canal INE De los principales medios Gestión En fin Panamericana En fin A todos los noticieros Los han traído Y una de las cosas Que también Honoro a la verdad Hay que decir Es que los reporteros Locales De los grandes medios Que están Es inevitable Que tengan contacto Con poblaciones Entonces por ejemplo A mí En cierto modo Me sorprendía En esta última etapa Del manejo De la información Que en algunos medios Que normalmente Han estado diciendo Que eran cuatro gatos Ayer escuchaba Uno de ellos Que decía Bueno hemos estado En el campo Y hemos visto Por lo menos 3000 campesinos Alrededor de las lagunas Y cuando a mí Me habían dicho Los propios campesinos Que podían haber sido Entre 2000 y 2500 Entonces yo decía Bueno que bueno Que ahora un reportero Que está en campo Puede estar informando Con cierta verdad Y que no lo censuren Bueno pero Lo que sucede Es que generalmente Los políticos Piensan que los medios De comunicación Son homogéneos Y yo insisto Y persisto De que en verdad Los medios de comunicación Son muy porosos Y que eventualmente Puedes tener a un director Que te está diciendo Esto y lo otro Y puedes tener a un reportero Que pueda plantear Otra posición Claro eso implica Por supuesto que ese reportero Va a sobrevivir Cinco días más Pero no importa O sea el tema Es que sale Digamos la noticia Hacia afuera Nosotros Desde el movimiento De derechos humanos Y justo ahora He estado en una reunión Completamente diferente Pero uno de los temas Que salió En esta reunión Era la gran preocupación De todos los sectores Sobre el tema De Conga Pero cuál es nuestra preocupación Nuestra preocupación Es qué es lo que sucedería Con Digamos En este contexto En que la gente En Cajamarca Está bastante indignada Por lo que está sucediendo Por las demoras Por los procesos Y además Y además por las torpezas Que suceden Y qué ha pasado Por ejemplo Este accidente terrible A esta señora Que la han atropellado Con sus dos niñas Y a una de las niñas Pues la han dejado Prácticamente Sin pierna Sin cadera Sin colon Y a la mamá También le han tenido Que amputar la pierna Entonces digamos En el contexto De esta situación Tensa Que suceda algo así Nos preocupa Porque Nos preocupa La reacción En general En Celendín En Bambamarca Pero también En la ciudad de Cajamarca Si es que Se plantea El tema De que Conga Va de todas maneras Bueno Con el manejo Y responsable Además del Ministerio Del Interior Y del Ministerio De Defensa De enviar tropas Pagadas por la minera Y anacocha Con comida Movilidades Etcétera Y que además En algunos casos No les pagan Oportunamente el sueldo Y había generado Problemas en diciembre Recordemos que en diciembre Se quedaban policías Tres, cuatro En una habitación En un hotel De dos personas Tenían que turnarse Para dormir Alguna vez Alguno llegó borracho Y le pegó Al dueño Al cuidador Del hotel Ese tipo De situaciones Pueden generar En realidad Ser una suerte De chispas Que generen Un nivel De reacción Mayor Recordemos que En este accidente Que has mencionado La policía Aparece para proteger A su compañero Y lo que aparece En la Dinojes Disparando Un gases lacrimógenos Enfrentándose Con las rondas urbanas Que era justamente El sector Donde viven Los dirigentes De rondas urbanas Y entonces La situación Está muy delicada La resistencia civil En Bambamarca Y Selendín Ha llevado A que los dueños De las bodegas Y los mercados Hayan acordado No venderles Ni agua Al ejército Porque el ejército Está acantonado En el estadio En el coliseo Municipal de Selendín Y en un ex penal En Bambamarca Y el rechazo Es muy grande De la población Entonces Si no fuera por la minera Que está llevando comida Esto en realidad La pasaría mucho peor Los policías Y hay esta sensación Además Que en medio De lo que ha ocurrido En Cusco La población Se da cuenta Que le han enviado Tropas del ejército Y no es súper bien Apertrechados Y que donde tenían Que estar No han estado Actuando Responsablemente Rápidamente Con la logística Necesaria Y eso genera Sí una situación De por un lado De malestar De cierta Sobre de tensión Social Exacerbado Y lo que podría ocurrir A mí lo que me preocupa En realidad es Hay un pedido De la población De las comunidades Y las autoridades Que Yanacocha Retire su maquinaria De la zona Han habido movimientos De esas maquinarias Ellos dicen Que es para obras menores Que no es para labor minera Pero desde fines de marzo Se creó el sistema De vigilancia De las lagunas En la reunión De Selendi Y entonces Ahora hay piquetes De ronderos Con un caballo Que avisan Por silbato Con un cohete Con un teléfono Si es que hay Movimiento de maquinaria Lo mejor sería Que haya una suerte De tregua En la que uno dice Bueno se retira Toda la maquinaria Conga Se desmilitariza La zona Cesa la persecución judicial Y encontremos un camino Para resolver Los problemas De la minería En la región Que no es solamente Conga Es Yanacocha Es Paulfield Encontremos un camino Para eso Y no impongamos Conga Si se impone Conga Rocío Está todo cantado Va a haber Un baño de sangre En Cajamarca O sea Evitemos esa situación Y por eso Es que a mí me parece Irresponsable Que algunos líderes políticos Hayan salido En este momento De la mano Y Anacocha A defender el proyecto Como sea Diciendo no Aquí son cuatro gatos La situación En Cielendín Babamarca Y en la parte De la alta De Cajamarca En las zonas De La Encañada Son de una tensión Sumamente grande Y por eso Es que no hay que agotar Los mecanismos legales Para parar ese proyecto No hay que agotar El debate técnico Para encontrar Esto Qué dificultades tiene Y socialmente Hay que darle Un tratamiento Que no puede ser El represivo Y la imposición militar Bueno Marco Si es la misma Preocupación Que tenemos nosotros Y bueno Específicamente Sobre la posibilidad De que se dé Digamos Muertes Por este conflicto Sería terrible Bueno Te agradecemos mucho Por haber estado aquí Para conversar Sobre este tema Justo ahora Antes de que viajas A Ayacucho Y bueno Nada Con ustedes Hasta el próximo miércoles Aquí en Lo Justo El programa De la Coordinadora Nacional De Derechos Humanos De la Coordinadora Nacional De la Coordinadora Nacional Gracias.